Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de este espacio cuya finalidad no es otra que el de escuchar las voces de escuelas, aprender de las escuelas y de todos los miembros de la comunidad educativa que la forman. Hace ya más de un año nos comprometimos a iniciar un proceso que esperábamos, que fuese de doce sesiones, en el que pudiésemos hacer precisamente eso, escuchar, aprender, dar voz a las escuelas que día a día se comprometen con acoger, con dar la bienvenida, con llegar a todo el alumnado sin ningún tipo de exclusión. Hoy es esa última sesión, tal vez no la última, porque cada una de esas sesiones siguientes las irán marcando muchos de los centros que nos van a estar escuchando hoy o en otros momentos. En esta sesión queremos poner el colofón a todo ese proceso en el que hemos ido mostrando que hoy lo haremos y ustedes seguirán demostrando que es posible construir una escuela que acoja, como decíamos, la bienvenida y responda a un derecho humano como es el de la educación inclusiva. Tengo el enorme privilegio de presentarles o dar voz a una de las personas que va a presentar esta escuela, el CEIP Núñez de Arenas. Una escuela que nos está mostrando con su trabajo que ese compromiso que estábamos diciendo es posible. Y la persona que nos va a presentar el centro es Carlos Peón, un padre del colegio. Atendiendo a que es un padre el que nos va a presentar al resto del centro y nos va a enmarcar también el centro, ya pueden vislumbrar todos ustedes que estamos hablando de un centro para el cual construir esta red de apoyo. Es muy importante y la familia es una parte fundamental del centro. Así que doy ya paso a Carlos, cuando quieras. Muchísimas gracias. Aquí estamos efectivamente para presentar el Colegio Público de Infantil y Primaria Manuel Núñez de Arenas. Estamos en El Pozo, porque ya sabemos que en Madrid hay por ahí algún otro que se llama igual, pero nosotros somos los que estamos aquí en Vallecas. Lo primero que quería decir es que me siento muy agradecido de estar aquí. Las primeras palabras son de agradecimiento. Primero al equipo de Equidey que nos ha dado esta oportunidad y a todas las que van a estar aquí hablando del cole, porque efectivamente yo siento como padre de este colegio que el colegio sin el profesorado no es nada, no es lo que es, sin el equipo directivo tampoco, sin trabajadoras de limpieza, consejería, mediadoras, tampoco sería lo que es, y sin las familias que yo he conocido allí y con las que he crecido y nos hemos alimentado, tampoco seríamos lo que somos. Entonces agradezco a Plena Inclusión, a Equidey por habernos hecho esta invitación y a cada una de las que os voy a presentar a continuación que van a hablar y vais a poder escucharlas un buen ratito cada una. Yo creo que agradeciendo también se educa. Como estamos hablando de educación, agradeciendo también se educa. En la escuela educamos, pero fuera también educamos, y por eso agradezco también a todas las que van a participar, porque se han tomado el tiempo y la dedicación de educar a través también de estos medios, de estos tejidos, de la conexión entre otras escuelas, y favoreciendo que padres y madres estemos también aquí hablando de esta escuela. Para mí es una escuela viva, en estos tejidos vivos que se van creando entre unas escuelas y otras también se educa. Y yo pertenezco a este colegio y elegí este colegio y siento que no es solo mi hija la que va a este colegio, es que toda la familia, la madre, yo como padre y la hija, tenemos este colegio, ese es nuestro colegio. Y tenemos una mirada compartida con esa escuela. En esa mirada, no solo la metodología, sino la forma de acercarse a las niñas y a los niños, se ha concretado en muchos momentos, y yo pertenezco a una de las comisiones, que es la Comisión de Género y de Coeducación, porque dentro de la mirada que tiene el colegio, una de las fuentes principales, uno de los pilares en esa educación y en esa mirada, es considerar la equidad y la coeducación entre niños y niñas. No se enseñan solo contenidos, la escuela es educar en valores, y los valores se tienen que vivir en el día a día. Dentro de esta comisión, analizamos con la perspectiva de género, viendo los estereotipos de género, como es la participación también de padres y de madres. Efectivamente hay muchas madres, y quiero poner en valor también que todas las que nos van a acompañar hoy son mujeres, porque en el día a día, el quehacer de las maestras, que es muy mayoritario en primaria, las maestras, la mediadora es una mediadora, es mujer, la madre que va a participar también, Muchas mujeres están construyendo esta escuela y algunos padres nos vamos incorporando. Y es importante pensar que mi presencia aquí tenía el valor también de visibilizar que podemos y debemos. Se necesita a las madres y se necesita a los padres participando. Os presento, en orden de intervención, primero nos va a hablar Marta González, que es la directora del colegio. Gracias, Marta. Después tendremos a Lidia Muñoz, que es mediadora intercultural también ahí en el cole, y nos va a poder hablar de su labor. Gracias, Lidia. Y, por último, vamos a tener de forma conjunta Ari, que es una madre del colegio, y con una profesora de allí del cole también, que trabajan de forma muy conjunta y nos van a contar un poquito también algunas prácticas que creo que son muy positivas. Pues, nada más. Encantado de poder escuchar y compartir con vosotras este buen ratito. Bueno, muchas gracias por habernos invitado, como ha dicho Carlos. Yo me llamo Marta González de Iris, soy la directora del colegio desde hace ya unos cuantos años, y he vivido toda la trayectoria de transformación del centro que nos ha llevado hasta este momento que vivimos ahora, ¿no? Y quería contaros un poco, voy a poner una presentación. Lo que quiero contar es por qué, cómo, cómo intentamos, y cuáles son nuestras herramientas, y lo que hacemos, y los puntos de vista que tenemos para considerarnos, poder considerarnos, una comunidad educativa inclusiva. Ya, empezamos. Sí, lo tenemos. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es saber dónde estamos, cuál es nuestro contexto, cuál es nuestro entorno, nuestra ciudad, nuestro barrio, porque todas las escuelas, bueno, ninguna escuela se parece a otra, pero una de las cosas que más les diferencia es el sitio donde está ubicada su población que tiene alrededor, qué servicios públicos tiene, cuál es la historia de ese barrio. Entonces, el saber dónde estamos es lo que nos ayuda a de dónde partimos y qué podemos ofrecer y qué podemos ofrecer nosotros y qué puede ofrecer nuestro entorno a la escuela, ¿no? Mientras voy contando cosas, voy a ir diciendo algunas pinceladas de cómo nuestras, que nosotros llamamos, cómo nuestras patas importantes o cosas que no queremos olvidar. Una de ellas es que la escuela es parte de la vida y la vida es parte de la escuela, que la escuela y la vida no son dos cosas diferentes. Para esto hay que tener muy en cuenta el contexto, porque está muy, muy, muy unido, ¿no? Y en muchos coles lo que nosotros vemos y pensamos es que se viven los coles como una unidad independiente de la vida de los niños. O sea, vienen aquí, se cierra la puerta, aquí se hacen unas cosas rarísimas, salen y tienen otra vida, ¿no? Y te da igual, hay coles que les daría igual, funcionarían igual estando en un barrio que en otro, ¿no? No les importa eso y creemos que el partir desde el propio contexto es una de las cosas más fundamentales. Luego, el vivir la diversidad como una riqueza. Nosotras siempre decimos que cuanto más diferentes somos las personas, más enriquecedores. Todas las personas somos diferentes. Aunque hayamos nacido en la misma ciudad y tengamos la misma edad y nuestras familias sean parecidas. Aún así, todos somos diferentes. Pues, ¿cuánto más cuando esa diferencia todavía se hace mucho más grande por ser personas de entornos completamente diferentes o de países diferentes o con experiencias muy diferentes? Bueno, pues, todo eso, cuanto más diferentes somos, más rico es conocernos, más podemos aprender unas de otras, más podemos enseñarnos unas a otras, ¿no? Y sí que esta idea intentamos transmitirla a los niños y niñas desde que entran, ¿no? En el colegio. Y a las familias, como cada uno es aceptado desde su diferencia porque es lo que nos enriquece. Luego, que la organización del centro sea muy flexible y que tenga en cuenta a todas, a todas las personas, sean familias, sean, como ha dicho Carlos, personal laboral del centro, sean las educadoras de comedor, sean las monitoras que vienen a hacer las ludotecas por la tarde, el profesorado, la mediadora, las familias, por supuesto, desde, evidentemente, los niños y niñas, ¿no? Que son los protagonistas de los centros educativos. Pero tener en cuenta todo es para todo. No hay, voy a, bueno, vamos a hacer una actividad y vamos a invitar a las familias a que vengan a lo que sea. O vamos a invitar, o bueno, le voy a contar esto a la educadora de comedor porque ha pasado en la hora de comedor no sé qué cosa, entonces tengo que contar con ella para esto, o las actividades extraescolares. Sino que se les tenga en cuenta para todo, que la voz de todas las personas que sean de la comunidad educativa sea una voz escuchada y tenida en cuenta. No hacer una reunión o una asamblea para decir, bueno, vamos a escucharos. Y luego, lo que se ha dicho allí, no se desarrolle, no se lleve a cabo, ¿no? Sino que esa voz tenga luego una continuidad y que las propuestas que se hagan sean luego reales. Y una organización flexible en todos los aspectos. En los espacios, en los tiempos, en los horarios, en las propuestas. Porque si tú tienes una organización muy estanca, muy cerrada y en la que no hay flexibilidad ninguna, no puedes acoger propuestas de nadie. ¿Cómo vas a acoger una propuesta si te va a modificar lo que tenías planteado en un horario? O si resulta que ahora vienen unas familias o ya han estado aquí unas familias que estaban encuadernando unos cuadernos de trabajo para primero y segundo, necesitan un espacio donde hacerlo. Pues hay que flexibilizar y decir, bueno, pues esta reunión se sale de aquí o esta clase se mueve aquí para que todo el mundo tenga un espacio donde trabajar, ¿no? Entonces, esa flexibilidad como organización de centro es muy importante para poder acoger. Que tenga como base la cooperación. Tener en cuenta que uno solo o una sola no puede hacer nada, prácticamente, ¿no? Se pueden hacer muy pocas cosas una persona sola, ¿no? Pero cuanto haya equipos, cuando haya comisiones de trabajo, cuando haya un grupo que quiera colaborar, ahí es donde pueden salir las cosas. Entonces, nuestra forma de organización, tanto entre el profesorado como con las familias, es en comisiones de trabajo. Hay comisiones de trabajo propias solo del profesorado, que abarcan solo cuestiones organizativas. Os voy a poner un ejemplo, la formación. Pues tenemos una comisión de profesorado que es solo de formación, en la que solo hay profesores. Pero tenemos bastantes comisiones mixtas. Hay otras comisiones que solo son de la asociación de familias, por ejemplo, su comisión de secretaría o de comunicación, en la que solo hay familias. Pero tenemos comisiones mixtas en las que estamos profesorado y familias, y de esas tenemos un montón. Por ejemplo, la de género que ha nombrado Carlos, la comisión de biblioteca, la comisión de comedor, la comisión de arreglo de espacios, la comisión de medio ambiente, bueno, tenemos un montón de ellas en las que trabajamos codo con codo, y juntas por sacar las tareas adelante. Entonces, también cuando nos planteamos el trabajo con las niñas y niños, y planteamos como base del trabajo la cooperación, el trabajo cooperativo y colaborativo, como maestras, no podemos llevar a cabo en una clase o enseñar nada que no hayas experimentado. O sea, no se puede, vamos a pensar, cualquier cosa que tú quieras enseñar o mostrar a alguien o hacerle desarrollar unas determinadas capacidades o contenidos, no lo puedes dar si no sabes hacerlo. Sería difícil que alguna persona ayudase a aprender a leer a otro si no sabe leer, ¿no? Vamos a ponernos en lo más súper básico. No podemos intentar que los niños aprendan a hacer trabajo cooperativo o colaborativo si no tenemos experiencia de ello. Entonces, para nosotras también es muy importante que el equipo de profesores sea cooperativo y colaborativo para que luego pueda desarrollar esto en las aulas. El tema de la formación. Hace ya muchos años que decidimos que no podemos implementar nada en nuestras aulas si no estamos formados para ello. Entonces, tenemos un movimiento de formación interna permanente en la que empieza desde el día 1 de septiembre con las personas que han llegado nuevas y abarca todos los lunes del año. Bueno, abarca los lunes porque se decidió ese día hace muchísimos años y ya pues no hemos movido ese día y todos los lunes del curso hacemos espacios de trabajo pedagógico o espacios formativos. A veces con seminarios o grupos de trabajo o proyectos de formación en centros avalados por la administración que nos proporcionan créditos en el que podemos traer ponentes y a veces formación interna porque hay personas que son especialistas o que se les da genial determinadas cosas y pueden ayudar a formar a los compañeros. Entonces, esto es muy fundamental porque si no, no puedes avanzar. Vamos incorporando, por ejemplo, alguna metodología nueva en la que tenemos que hacer formación y luego evaluar y decir, pues continuamos con ella o no. Pero si no haces formación no puedes implementar cosas. Entonces, eso es básico. En esta formación que hacemos todos los lunes siempre están invitadas las familias. Es verdad que es difícil por el horario acudir a familias, pero sí que alguna, aunque no sea a todas, algún tema, todo lo en el planning, se pone en qué formación vamos a hacer durante el año y entonces alguna familia pues acude. También tenemos algún otro tipo de formación para familias en fin de semana o en algún día de diario por la tarde en la que se va haciendo formación que ellos van demandando o ellas porque dicen, oye, pues queremos saber cómo se trabaja la lectura de la escritura con nuestros niños y niñas en las clases porque les oímos hablar de cosas y no entendemos. Pues hacemos formación sobre enfoque comunicativo, sobre grupos interactivos, sobre la forma de convivencia en el centro, pues también lo desarrollamos ahí. También se ofrece esa formación específica para familias cuando la solicitan. Una de las cosas, yo creo que la más importante que puede definir al centro a nivel pedagógico es que el niño y la niña son protagonistas de su propio aprendizaje, que las metodologías que elegimos para trabajar son metodologías activas, teniendo siempre en cuenta lo que ellos y ellas generan, teniendo en cuenta su opinión, teniendo en cuenta lo que quieren aprender, lo que les interesa. Por eso es una de las razones por las que no utilizamos libros de texto, entre otras, porque el libro de texto, que son maravillosos y están muy bien hechos, nos dicen lo que tiene que aprender el niño y la niña al día X, hoy qué día es, 26, ¿no? 26 de septiembre, todos los niños y niñas de tercero de primaria tienen que aprender tal cosa, o estudiar, o investigar, o trabajar sobre un tema concreto. Y no todos los niños y niñas de esa edad, de todos los terceros de primaria, tienen por qué, de la Comunidad de Madrid, tienen por qué estar interesados por ese tema. Es una cosa fuera de, no sé, como prescriptiva, como fuera de lugar, ¿no? Es que a todos no nos interesan las mismas cosas a la vez. Seguro que la infancia, durante todo el transcurso de su primaria, de su infantil y su primaria, van a tener, en muchos momentos, van a coincidir en los mismos intereses. Nosotras lo vemos porque casi todos los años, en el curso, por ejemplo, de primero y segundo, o en los cursos de tercero y cuarto, hay proyectos que se repiten, porque los propios niños y niñas los eligen, porque son sus intereses en esa edad, pero parte de su voz, ¿no? Entonces, ahí os he escrito algunas de las metodologías que utilizamos, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje de servicio, asambleas, trabajo por rincones y zonas, aprendizaje cooperativo, grupos interactivos o talleres. Nosotras somos, nuestro centro es un centro con un perfil de artística, tenemos un proyecto propio en artística, aprobado por la Comunidad de Madrid, donde nuestros niños y niñas dan más música y más horas de artística que los otros centros, ¿no? Igual que los que tienen proyecto bilingüe o tienen proyecto STEM de ciencias o proyecto TIC en el que darían más horas de tecnología, ¿no? Pues nosotros damos más horas de artística. Y un día a la semana los talleres que damos son de artística, hay otro día a la semana en la que damos talleres de otro tipo, pues talleres de periódico, talleres de cocina, talleres de huerto, experimentos, y los niños y niñas en grupos multinivelares, con las edades mezcladas, van pasando por esos distintos talleres. Entonces, bueno, es otra de las metodologías que utilizamos, son talleres eminentemente prácticos, pero con contenido curricular. El trabajar por zonas, el trabajar por proyectos, el aprendizaje servicio, todas las metodologías que utilizamos tienen un contenido curricular. No estamos jugando por jugar o haciendo un taller de cocina porque es muy divertido y nos lo pasamos muy bien, y entonces, pues qué gracia, ¿no? Sino que todos nuestros talleres y las actividades que planteamos tienen contenidos obligatorios que los niños y niñas tienen que aprender en la primaria y en la infantil, ¿no? Pero ofertados de otra manera. Participación de las familias. Este es uno de los grandes pilares del centro. Tenemos un plan de participación activa de familias, escrito. Cuando las familias vienen a ver el cole, a formar puertas abiertas o cuando se empiezan a venir, pues se les cuenta cómo la puerta del colegio está abierta para las familias a todas horas. Cuando tienen una propuesta, cuando quieren participar, cuando quieren estar en el aula celebrando el cumpleaños o acompañando en el día a día, acompañando en la lectura, apoyando en un taller, bueno, siendo partícipes cuando vienen a encuadernar, como os he dicho, cuando vienen a una reunión, porque una comisión ha quedado y necesita un espacio donde reunirse, cuando vienen a ayudar a colgar una percha, a cualquier cosa, ¿no? Y esta mañana una compañera, estas familias que os digo que estaban trabajando aquí, pues han venido a tomar un café con los profesores al comedor, ¿no? Y entonces había una compañera nueva que luego nos ha hecho un comentario, he agradecido a las mamás que les hubieran encuadernado los cuadernillos, y ha dicho, me tengo que acostumbrar a esto, porque jamás había visto a unos padres y a unas madres tomando un café tranquilamente con los profesores en la hora del recreo. Me tengo que acostumbrar, porque es que me he sentido tan extraña, pero para nosotros es lo habitual, a veces le decimos, a las maestras que vienen nuevas le decimos, vas a ver una persona que entra en tu clase o que dice, vengo a acompañarte o que está en un pasillo hablando conmigo o con otra maestra y no vas a saber si es una maestra o una madre, porque no llevamos un cartel que lo ponga, ¿no? Ya las irás conociendo poco a poco. Pues las familias participan, como os he dicho, de muchas maneras, acompañando en la lectura. En los desayunos cooperativos, aquí tenemos un papá llevando las tarteras con la fruta a las clases, en los talleres, en las salidas, por supuesto, cuando hacemos salidas al entorno, sea más cerca o más lejos, siempre las familias con toda libertad pueden acompañar. En los grupos interactivos, que es una metodología en la que se necesitan adultos obligatoriamente, si no, no se pueden hacer. Los vocales de aula son unas figuras que se eligen en la primera reunión de curso, que es ahora ya la semana que viene, y que representan a los papás y mamás de ese aula. Son dos personas que tienen contacto directo con la tutora y son los que representan al aula bidireccionalmente. Si la tutora quiere comunicar algo a todas las familias, pues se lo comunican a los vocales y los vocales ya tienen sus medios, grupo de WhatsApp u otros, para comunicar al resto de familias lo que va a suceder o lo que la tutora les está solicitando. Y al revés también, si hay una madre o un padre que tiene alguna sugerencia, algo que hacer y que no puede, por lo que sea, hacerla personalmente, o no ha encontrado el momento, a través de los vocales, oye, dile que nos preocupa tal o que teníamos la duda de qué día se va a hacer tal actividad. Y le preguntan a los vocales y los vocales lo preguntan a las familias, a la tutora. Una vez al trimestre, al final de trimestre, hacemos lo que llamamos junta de familias, en la que nos reunimos el equipo directivo con los coordinadores o coordinadoras de ciclos y los vocales de todas las aulas. Hacemos una de infantil de 0,6 y otra de primaria y entonces hacemos evaluación del trimestre. Cada vocal del aula cuenta cómo ha ido el trimestre en el aula. Previamente ha preguntado a las familias de su aula y le han dicho, pues esto ha ido genial, nos ha encantado tal cosa, pero no nos ha gustado que se hiciera esto. O sugerimos que para el trimestre que viene lo otro. O pasa, yo qué sé, que los baños vemos que a tal hora están sucios y queríamos no sé qué. Cualquier cosa que os podéis imaginar. Desde lo práctico y lo diario a lo pedagógico. Hacen sus propuestas, esas propuestas se recogen, se evalúan, se valoran y le dicen, mira, esto que dijisteis es que no tiene ni pies ni cabeza o no ha lugar o no tenemos presupuesto para ello, pero esta otra cosa que dijisteis se va a tener en cuenta y se va a hacer a partir de ahora de aquí. Y las coordinadoras de ciclo también dicen, pues nuestra evaluación del trimestre en el ciclo ha sido esto, esto y esto, os agradecemos esto, os pedimos tal cosa. Y estas reuniones son trimestrales, son muy interesantes. Luego las comisiones mixtas, que ya os he hablado de ellas, y los afadrinamientos. Es una figura que no sé si la tienen en otro cole, pero yo creo que yo cuando se lo comento a la gente les gusta. Yo creo que sí que es una cosa muy fácil de extender y que funciona muy bien, que cuando las familias nuevas se matriculan, se les asigna una familia para ser su madrina, su familia madrina. Entonces, les acompaña, como las familias que se matriculan en el mes de junio, ya tienen en el verano su familia madrina. Y entonces, ya durante el verano quedan. Se llaman por teléfono, quedan para regar, porque aquí vienen las familias a regar durante el verano, a regar los árboles. Entonces, quedan para regar, pasan la tarde juntas aquí en el cole, o quedan en el parque, y ya se van conociendo. Van, sobre todo, solventando dudas, dudas que cualquier madre o padre tiene cuando empieza nuevo en un colegio. Y luego, durante el curso, se acompañan, y bueno, de ahí han salido amistades maravillosas que continúan a lo largo de los años, ¿no? Pero, pues, métete entre al grupo de apoyo mutuo que te van a ayudar si tienes cualquier necesidad. O tú puedes ofrecer lo que tú puedes dar a cambio. No sé, les van como orientando, porque es verdad que como tenemos tantas cosas, tantas comisiones, tantas reuniones, pues, es verdad que, si no al principio, las familias nuevas se ven como demasiado, como tienen como demasiados input y cosas que les tienen saturados. Entonces, esto les ayuda a estar más organizados también. Luego, la apertura de los espacios. Sí que tenemos una cosa clara, que estamos en un centro público y que este espacio no es de nuestra propiedad. Y nosotros no podemos cerrar la puerta a las cuatro de la tarde cuando salen los niños y niñas y que aquí no pase nada y desperdiciar unas instalaciones como se desperdician, tenerlas cerradas, sino que los espacios se deben ceder a asociaciones, a grupos de entrenamiento, de todo tipo, a compartir, ¿no? Compartir esos espacios. Por supuestísimo, a las propias familias para que puedan estar por la tarde aquí. Se traen la merienda. No hay manera de charlas, ¿eh? Se traen la merienda, están en el patio haciendo sus reuniones o simplemente charlando, organizan lo que tengan que organizar. Esto hace que el colegio sea parte del barrio y el barrio sea parte del colegio y que las instalaciones se puedan utilizar, aparte de aprovecharlas, da una relación con el barrio muy interesante en la que, por ejemplo, el vandalismo disminuye porque aquí antes había... O sea, para evitar el vandalismo no hay que poner las vallas de cuatro metros y un muro electrificado. Lo que hay que hacer es abrir la puerta porque cuando tú tienes un espacio en el que estás jugando es lo normal es que aprendas a cuidar ese espacio y lo cuides porque sabes que si no lo cuidas te vas a quedar sin él, ¿no? Y si destrozas, pues no vas a poder estar en él. Entonces, pasan cosas como en todos sitios, ¿no? Pero muchas menos de las que pasaban antes de abrir la puerta, ¿no? Entonces, la apertura de los espacios es como fundamental. Bueno, como ya no me quiero pasar más para que tengan tiempo para hablar, solo os digo que hay que partir de los sueños, soñar y hacer poquito, muy poquito, 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 poquito a poco las cosas para convertir el sueño en un proyecto real, ¿no? que consiga una escuela como la que sueñas, si es que sueñas este tipo de escuela, claro. Así que yo por mí no me voy a enrollar más que creo que he empleado mi tiempo suficiente y paso... Ya ha venido Lidia, ¿eh? Ha llegado Lidia que no había llegado. Lidia, ponte aquí que te presento. Os voy a presentar a Lidia. Os voy a presentar a Lidia. Lidia es la mediadora intercultural del colegio y ella trabaja aquí ya desde hace unos cuantos años y bueno, pues que os cuente cuál es su trabajo, la importancia de su trabajo. Ella es una más del centro y queríamos que la conocieseis. Así que os dejo con ella. Bueno, buenas tardes. Yo soy el Ayuntamiento de Madrid y llevamos desde el 2010 trabajando e interviniendo en educación. Yo quisiera comenzar mi intervención o mis minutos leyendo unas palabras que esta mañana decía en una reunión y creo que son muy aplicables a hablar como una voz representante del CEI Manuel Núñez de Arenas. Desde hace muchos años trabajamos por la promoción y la igualdad y oportunidades de todos nuestros niños y niñas. Nuestro propósito es impulsar un cambio social tanto dentro del centro como en el barrio como a nivel Madrid. de las personas que están con nosotras y de sus derechos para que puedan acceder a los servicios, bienes y recursos sociales en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía porque a veces no lo pueden hacer. Yo como mediadora intercultural cuando llego a un centro formo parte del equipo de orientación. Yo estoy compartida ahora mismo con tres centros. Dos que están en el distrito Puente Vallecas uno es el CEI Manuel Núñez de Arenas otro más y otro en el distrito de Villaverde. Cuando como mediadora llegas a un centro claro tienes que trabajar según te dejen trabajar. Hay en centros en los que te atan las manos hay en centros en los que te dan libertad para trabajar y en el Manuel Núñez de Arenas como dice Marta toda la persona tiene su lugar y te dejan trabajar libremente y las puertas del centro están abiertas para que entre las personas sus propuestas y sus proyectos que al final es lo importante. La gestión o el trabajo con la diversidad de todo tipo en el ámbito educativo no es fácil. Te la tienes que ir trabajando seas quien seas la profesional que entra en un cole cada día la tienes que ir trabajando poco a poco y de manera muy suave llegando muy bien a las personas. Yo por ejemplo mis ejes mis tres ejes de intervención como mediadora son el alumnado las familias y los profesionales. Yo por ejemplo soy mujer gitana y claro al ser mujer gitana y venir de un proyecto de ayuntamiento para la promoción de los niños y niñas gitanos está claro que mucha parte de mi tiempo la voy a invertir en mis familias pero al igual que mis familias me muevo de manera intercultural para ayudar a todos los demás a través del conocimiento de sus culturas. Nos gusta trabajar hablo en general porque sé cómo trabaja cómo trabaja mi directora cómo trabaja mi equipo de orientación y cómo trabaja mi claustro del centro de manera integral. Es verdad es verdad que hay una cosa clave cuando yo llego a un centro a cualquier centro lo primero que pido es entrar a un claustro entrar a un claustro para dar formación en códigos culturales e historia y cultura primero de mi pueblo del pueblo gitano porque es el gran desconocido pero también de otras distintas culturas por ejemplo yo estuve una vez en un centro en el que tuve que intervenir con una niña china y yo al principio no conocía muchísimo la cultura y me pasé medio curso estudiando la cultura china porque entiendo que desde el desconocimiento se pueden cometer errores y también a favor de los profesionales que yo formo y están en mis centros en claves culturales de distintas culturas para que puedan trabajar con la diversidad que se encuentran en las aulas porque creo que es algo básico también os puedo decir que en el día a día si esas personas quieren y dejan que las personas del equipo de orientación les ayuden van a aprender muchísimo y se van a ayudar muchísimo de nosotras si es verdad que siempre he dicho al colegio es verdad yo soy madre soy mujer gitana y soy madre y soy madre de una hija y de un hijo venimos a estudiar lenguaje o matemáticas pero también venimos a aprender valores y la educación emocional es súper importante en el centro un profesional una maestra un maestro puede formar un papel muy importante en la vida de ese niño o de esa niña y yo se lo digo siempre a mis claustros yo desde la red Artemisa tenemos referentes chavales y chavalas que a día de hoy los tenemos en la universidad estudiando y en sus casas no hay referentes no hay nada no había ningún apoyo y escucha sus discursos y sus testimonios y todos hablan aquella directora aquella profesora que creyó en mí aquella palabra que me dijo en su día esta persona entonces yo quiero poner el foco en lo positivo esta tarde también hay testimonios negativos de niñas que me dicen Lidia me dijeron ¿y para qué? ¿para qué te sirve estar aquí y estudiar? si luego te vas a casar muy joven o tu familia no te va a dejar o vas a encontrar un marido que te va a parar entonces lo dejo el modo de reflexión estas palabras ¿qué profesionales queremos ser? los que cambian realidades los que pueden cambiar el futuro de niños y niñas que ahora están en primaria o en secundaria y si no intentamos trabajar de manera social aunque seamos maestros y maestras y ayudarnos de las agentes sociales que podamos tener en el centro ¿podemos cambiarlo? yo lanzo preguntas y ahí lo dejo invito en esta tarde muchísimo a la reflexión el tema de nuestro centro del Manuel Núñez de Arenas desde el equipo de orientación nuestro claustro tenemos la suerte de ser que contamos con maestras y maestros súper comprometidos y que siempre en el momento que ven algo bajan y no lo comunican entonces al menor tiempo posible intervenimos ¿cómo podemos intervenir? pues podemos intervenir con ese niño o esa niña pero también nos importa sus familias porque entendemos que su primera escuela es su casa y si yo quiero el éxito escolar y trabajo por la promoción de los niños y niñas con la diversidad me interesa muchísimo la familia entonces el traer a la familia el como ha dicho a la directora abrir las puertas y que las familias entren al cole yo creo que es el mayor éxito que podemos tener en un centro y desde ahí poder también trabajar recoger sus propuestas sus dificultades como por ejemplo en nuestro día a día a la hora de hacer documentación el tema de becas por ejemplo que está ahora presente ayudarles con esa beca yo como mediadora hacer los acompañamientos que se tengan que hacer el tema de de asentismo si hay algún niño con una asistencia irregular al centro se va a visitar se llama se va a visitar se pregunta el que pasa cómo se puede arreglar y todo desde lo positivo es verdad es verdad que tenemos que contar también con las dificultades que puedan tener estas familias a la hora de poder ayudar a sus hijos porque hay veces que no solo son las horas lectivas sino en casa tienes que seguir trabajando con los peques aunque aquí no hay libros ni deberes pero hay que cosas que tienes que seguir trabajando y hay familias que no pueden hacerlo lo importante lo importante que lo estoy viviendo ahora con el último centro en el que he entrado a mediar que se abran la puerta las ventanas cada uno como lo queramos llamar a recursos externos vamos a romper un poco los miedos a dejar pasar a recursos como por ejemplo rezarte misa con mediación para los niños y las niñas que en su casa no hay referentes o no les pueden ayudar o sus padres cuando salen están trabajando fuera porque esas realidades existen y nos tienen que importar al final porque nuestro papel es ese en nuestro cole o en nuestro instituto donde estemos cada una y cada uno trabajando eso es super importante desde la gestión de papeles desde el ver el ver y hacer un sondeo junto al equipo estas familias que formación necesitarían por ejemplo desde aquí desde el centro ahora en octubre que ya lo hicimos el curso pasado y lo hacemos cada curso el equipo de orientación según las necesidades que vemos de las familias comenzamos a hacer todos los martes charlas charlas que es un poco a demanda por ejemplo el año pasado por poner un ejemplo salud emocional pues se trae una profesional o se o lo damos nosotras o se juntan y las madres de verdad que vienen se pone un café se pone desayuno empiezan a hablar y ese vínculo con el centro se crea ellas empiezan a sentirse valoradas luego después cuando tú les estás dando información de lo que ves que es necesario ellas empiezan a gestionar mucho mejor yo tengo y he mediado y a veces he intervenido de manera puntual en centros en los que me decían los profesionales pero Lidia ¿qué hacemos con ellos? porque y yo decía dejadme estar dos días observando y después ya pues nos reunimos y hablamos y yo no sé a lo mejor os puedo decir algo o vosotros a mí y yo he empezado a observar porque la mediadora lo que utiliza mucho es la mirada y la escucha activa y aquello parece una comisaría o sea era una cola era un instituto de adolescentes tú lo haces mal tú lo haces mal tú lo haces mal tú lo haces mal que a lo mejor no estaban bueno a lo mejor no era verdad no estaban haciendo lo correcto ponte en la fila iban pasando parte sello a casa parte sello a casa parte sello a casa y ese alumnado estaba acostumbrado a irse para casa incluso les beneficiaba la expulsión porque cuando estás expulsado de un centro no se marcan las faltas porque estás expulsado entonces yo dije madre mía en este centro necesitan ayuda para trabajar con la diversidad no es que lo hiciese el mal tampoco es que no sabían cómo hacerlo entonces se utilizaban las medidas que ellos comprendían que podían utilizar simplemente entonces yo tuve esa reunión y comencé a hablar como estoy hablando con vosotras con la dirección con la jefatura de estudios y con orientación me miraban con los ojos como platos como diciendo madre mía que nos está diciendo esta mujer que dejemos de expulsar pues sí ¿de qué te sirve una expulsión? no te sirve de nada se dejan en el centro y se pueden hacer por ejemplo trabajos a la comunidad se pueden hacer otras cosas dejar entrar a los recursos externos del centro como soy yo es clave porque con chavales que no se identifican con nada de lo que hay en el centro cuando te ven se identifican yo he entrado en clases en los que los niños con una expresión vulgar se estaban subiendo por las paredes y se han sentado las sillas cuando he entrado que hay que aceptarlo al igual que yo entiendo que en la universidad no te dan claves culturales y entiendo que hay personas que están comenzando y no saben cómo trabajar nos necesitamos tienes que buscar un equipo y si no abres las puertas de tu centro no tienes equipo ¿qué más os puedo contar? Manuel Núñez de Arenas tiene y dispone también aparte de todo lo que ha contado la directora de una red de ayuda una red de ayuda donde estamos el equipo directivo el claustro el equipo de orientación las madres voluntarios de otros centros y poner como ejemplo al centro en el tema de la pandemia cuando saltó la pandemia muchas de nuestras familias que cobran un ingreso mínimo vital en aquellos años una recta mínima de reinserción y no les llega para nada se busca en la vida pues vendiéndose algo chatarreando o tal pues no había para nada en casa y nos llamaban a nosotras me pasa esto que puedo hacer el equipo de orientación Cruz Roja colasada tal tal porque claro fue mucho de golpe de la noche a la mañana Manuel Núñez de Arenas activó una red de ayuda a través de donaciones que en la mayoría de los casos esa esa partida económica era de los propios profesionales del centro y ninguna familia del centro ningún niño ni ninguna niña se quedó sin comer la brecha digital el Manuel Núñez de Arenas y lo sigue haciendo cuando es necesario reparte tablas reparte ordenadores incluso cogimos una donación de móviles sin tarjetas y se prepararon para poder hablar con ellos y con las familias como cole un modelo a seguir puertas abiertas para todos aquellos centros y aquellas profesionales y personas que lo quieran conocer mucho esfuerzo sí muchas horas de trabajo sí mucha implicación sí yo como mediadora después del transcurso y la trayectoria cuando miro atrás lo volvería a hacer mil veces ¿merece la pena? por supuesto cuando yo salgo y veo niñas sobre todo gitanas que han graduado cuando esta mañana por ejemplo yo era la encargada de dar en una mesa de igualdad del ayuntamiento de Madrid que la población en comparación la población gitana hay un 82% de abandonos secundaria frente al 23% de la sociedad mayoritaria total así que el Manuel Núñez de Arena es el que contribuye si hay un 82% de fracaso lo que resta de éxito os aseguro que son las niñas y niños que han salido del Manuel Núñez de Arenas vale ya bueno que es que esta Lidia se lanza se lanza se lanza vamos a pasar ahora ya el último trocito que no le dejábamos tiempo van a hablar Mónica que es una profe del cole y Ari que es una mamá entonces van a van a bueno a contaros no sé lo que les van a contar pero alguna cosa práctica así que os dejo con ella vale venga va hola gracias por la invitación no miro la pantalla porque tengo una discapacidad visual entonces voy a mirar hacia abajo y bueno yo soy Ari Saavedra mamá de una niña de cuarto de primaria de Manuel Núñez de Arenas estoy participando en el cole porque yo trabajo en intermediación cultural y artística sobre todo en los temas de racismo antirracismo y inmigración entonces he encontrado mi lugar en el cole por una realidad como muy latente en la situación del colegio pero primero quería compartir una cosa a través de mi experiencia personal y profesional y es el replanteamiento de la palabra inclusión porque en mi trabajo he encontrado que esta palabra ubica a las personas de diferentes comunidades en la periferia por sí entonces inclusión pues yo me he preguntado ¿no? ¿quién está afuera? ¿quién incluye a quién? ¿qué pasa cuando una persona es incluida? ¿cómo se siente al ser incluida? ¿con quién tiene que dialogar para ser incluida? y entonces pongo esa reflexión ¿no? de la inclusión por la no exclusión yo creo que eso pone a las personas en otro punto de partida en otra en otra situación Marta explicó lo del trabajo de las comisiones o sea que no me voy a alargar más porque creo que lo he explicado de manera como muy precisa yo creo que es eso es no solamente participar las familias sino vivir el día a día del cole yo estoy en la comisión de migración y transculturalidad esta comisión ha variado su nombre porque yo creo que evoluciona como se decía antes es un cole como muy vivo y las comisiones también evolucionan en medida de la necesidad del colegio y en este caso pasamos de la multiculturalidad a la interculturalidad y luego ya hemos adoptado el nombre de transculturalidad porque la interculturalidad es esa mezcla ese punto de encuentro entre diferentes culturas pero la transculturalidad ya es como lo que se saca lo que genera ese cruce entonces lo que se saca que aporta a esta sociedad entonces a ver empezó este este grupo con diferentes actividades por ejemplo comidas interculturales cosas como más de mostrar la cultura de donde se era pero si es verdad que el año pasado se empezó como a hacer como una reflexión de la folclorización de la visión de las personas migrantes el estereotipo y como nos relacionamos a partir de ahí y entonces empezamos a notar que hacía falta un grupo que use el espacio del cole que no usa de otra manera porque viene con otras necesidades entiende el colegio de formas muy diferentes entonces a lo mejor el patio no es su sitio o no empieza a ser su sitio al llegar al colegio entonces la comisión como que tuvo un cambio y entonces Lidia ha trabajado la parte de interculturalidad y se ha generado a su vez una colaboración con ella con la parte migrante del colegio soy colombiana entonces con otras madres migrantes y algún padre empezamos a trabajar el tema de la migración en el cole y empezamos a partir de brecha digital muchas familias no tienen acceso no tienen tiempo a los grupos de whatsapp que mandan mucha información entonces empezamos a hablar del boca a boca hablarnos entre nosotras y luego empezamos a buscar espacios dentro del cole en el que nos juntamos solamente personas migrando eso es porque necesitamos un espacio para conocernos para entendernos para hablarnos de iguales a iguales y ahí ya incidir en una participación en la sociedad y en el cole como ciudadano y ciudadano entonces intentamos posicionarnos como la migración no como un problema sino como un ser históricamente un fenómeno que es innegable y que es así y no es problemático per se luego estamos desde el hace dos años empezamos con unos audios nos topamos con la fecha esta simbolicísima del 12 de octubre y entonces empezamos a construir ciertas iniciativas para reflexionar sobre esta fecha por ejemplo audios de personas que hablaban desde muchos sitios que mandaban saludos en sus idiomas en sus dialectos de su manera luego hicimos un proyecto el tema de los encuentros migrantes que ha funcionado yo dije vamos a proponer esto y si va gente es porque se necesita si no va gente lo olvidamos y fue mucha gente entonces vamos a seguir haciéndolo este año y luego el año pasado surgió la posibilidad de colaborar ya a nivel de centro con esta comisión entonces es cómo las comisiones pueden ayudar o por lo menos dar otras perspectivas al proyecto educativo del colegio entonces fue una experiencia pues que creo que fue muy positiva que es vincular la mirada antirracista en el en el proyecto educativo entonces Mónica nos puede contar un poquito más de eso vale pues ya os voy a materializar todo esto que dice Ari a ver si soy capaz de hacer lo que antes se podía hacer vale lo ve está cargando todavía no se ve pero esperamos ya sí perfecto vale un segundo porque quería primero enseñaros la primera página que es la historia que no nos contaron bueno pues como os ha contado Ari se realizaron un montón de actividades que al final se pudieron enmarcar pues en este mini proyecto todo bueno pues en torno al al 12 de octubre ¿no? entonces voy a subir vale bueno lo primero a contaros que es una historia contada por el sur que se intentó en todo momento que fuese no eurocentrista y ante todo pues evitar relatos romantizados que bueno que muchas veces caemos ¿no? aquí salen un montón de actividades de flechas pero bueno por resumir un poco os voy a contar algunas como que para mí resultaron más más importantes ¿no? entonces está una flecha que va hacia cosmovisiones y bueno pues realizamos en el taller de arte el altar de los muertos y de las muertas lo titulamos dando la vuelta a Halloween y bueno pues se trabajó mucho el tránsito de las diferentes culturas de la muerte se intentó hacer un fritura a los cementerios pero no pudimos porque es carísimo bueno también hicimos una dinámica relacionada con el capitalismo en el que a todos los niños y niñas del segundo bloque se les repartió un país entraban en el gimnasio tenían que encontrar su continente y entonces entraba una persona disfrazada de capitalismo con el símbolo del dólar y entonces hacía el reparto el mal reparto o el reparto de los recursos naturales a los diferentes países entonces bueno pues se veía como había niños y niñas que intentaban pasar a otros países para coger las chucherías bueno había como policías en medio que evitaban que los niños saliesen de sus países entonces bueno pues fue como una actividad así bastante significativa se leyeron muchos relatos literatura de los pueblos originarios y yo sí que quería compartiros dos libros que resultaron así como bastante significativos que es el de Bebé antirracista y el Príncipe Blanco también vinieron pues varias personas a contar sus relatos biográficos de lo que habían vivido en sus países de cómo estaba la situación política y bueno se les dio a los niños y niñas por grupos diferentes países para que analizasen un poco la cultura la política todo en general pero sobre todo queríamos centrarnos en que como las empresas que todavía están extorsionando a estos países y están robando pues todos los recursos y luego a nivel a nivel de actividades transversales pues se hizo un mural acerca de la diversidad no estereotipado si intento que fuese así nos unimos con un colectivo de mujeres que también nos proporcionaron el contacto a la Comisión de Migración que son un grupo de mujeres mexicanas que se llama Tejendo Redes entonces bueno pues ellas fabrican como unos telares rojos como símbolo de la sangre derramada de todas las mujeres asesinadas allí se contó la historia de las hermanas Mirabal en el Día de la Mujer en la Ciencia pues se trabajó con el libro Mujeres Negras en la Ciencia se realizó finalmente al final del curso una verbena nuñense que es verdad que participó un montón de personas vinieron pues muchas personas de etnia personas migrantes no sé estuvo así como bastante bien y se realizó un vídeo que bueno pues la voz era la de Ari que era el de ¿por qué no salgo yo? pues cuestionando un poco nuestros privilegios como mujeres blancas el poder salir a la manifestación y como hay otras muchas mujeres que pues que no pueden ni salir a las manifestaciones ni poder alzar la voz entonces bueno pues nada no tengo así mucho más que contaros que es genial el poder trabajar conjuntamente con las familias porque las maestras pues no sabemos todo ni muchísimo menos y pues siempre es un un poder sumar y bueno ya yo creo que como lo rescatable de aquí es que hay muchas actividades que se pueden hacer y como las familias son importantes también para las visiones diferentes ¿no? diversas del proyecto yo tengo que agradecer como madre del centro y como profesional el hecho de que hayan escuchado las propuestas de que se sentaran las propias conmigo a trabajar con la comisión que también intentemos como colaborar con nuestras experiencias en el tema de en este momento la migración el porcentaje de migración tan alta que hay en el cole y se visibiliza una necesidad de trabajar ahí que el cole también nos pida ayuda a las personas que trabajamos en estos temas pero sobre todo a las personas que somos migrantes para atender a la migración que es muy importante y para mí resaltar el poner a las personas migrantes como en un punto no asistencialista no paternalista no infantilizar no compadecer no buscar la relación desde yo ¿qué necesitas que yo haga por ti? sino simplemente visibilizar una comunidad que está en el centro y que está en el país y ya nosotros diremos que vamos necesitando pero nuestro lugar debe empezar a ser otro con la conciencia de que estamos aquí porque tenemos ese derecho tanto en el cole como en el país y ya está yo creo que ya Pues muchísimas gracias compañeras y compañeros que empezó ha sido súper inspirador o sea nos ha encantado poderos escuchar estoy segura que quienes están conectados han podido disfrutarlo si tenéis alguna consulta o sea alguna cuestión o alguna reflexión que queréis compartir tenemos el chat y estoy segura de que quienes puedan oíros en otro momento van a disfrutar igual que los que hemos estado conectados ahora muchísimas gracias por lo que nos habéis compartido y la escuela que nos habéis mostrado que es posible y que existe que vosotros la estáis construyendo día a día muchísimas gracias nos comparten por el chat que están conectados un grupo de psicología de la educación de la UAM una asignatura y que dice que les gustaría felicitaros y daros la enhorabuena por vuestro compromiso de implicación con la educación y con todos los niños y niñas sois un ejemplo a seguir y gracias por dejarnos formar parte esta tarde de esta charla un abrazo grupo de futuros profesionales que se van a sumar y os han escuchado que otra compañera Amanda nos señala que le ha gustado mucho la expresión dueños de su propio aprendizaje bueno y como esa expresión podríamos señalar un montón yo he tomado un montón de palabras literales de las que habéis ido compartiendo así que muchísimas gracias vamos a compartir ahora tenemos muy poquito rato porque ya no sé si querías comentar algo Marta ay perdón que no me he dado cuenta Marta ibas a comentar algo que no me he dado cuenta ¿no? ah vale pues voy a ir compartiendo el QR que generalmente hemos ido compartiendo en todos estos encuentros donde hay disponible material para que podamos consultarlo todos y todas cuando queramos y nada mi compañera Cecilia pues va a cerrar estas sesiones que hemos estado compartiendo pues muchísimas muchísimas gracias ha sido de verdad todo un privilegio pues muchísimas gracias a Carlos Peón gracias Marta gracias Marta González y por movilizar todo esto por construir esa comunidad gracias Lidia Muñoz gracias a Isabel y gracias Mónica Mercado por por todo lo que nos habéis enseñado hoy gracias a todos Manuel Núñez de Arenas por vuestra generosidad por compartir vuestro saber vuestra experiencia y ser inspiradores para tantas para tantas escuelas ha sido un auténtico privilegio que forméis parte de este viaje que ya emprendimos que ya emprendimos como decíamos al comienzo pues hace ya más de más de un año como nos habéis demostrado y por eso decíamos que era un gran broche en este recorrido en esta parada que que hemos hecho hoy en este en este viaje pues nos habéis demostrado que que disponemos de de mucho conocimiento con de herramientas de claves para este proceso de transformación es cierto que también como como habéis mencionado Lidia también ha dejado entrever necesitamos avanzar más rápido no podemos esperar hacer realidad este este derecho la vida de los niños y de las niñas pasa no espera ni a que tengamos todos los recursos ni que estemos en disposición de de avanzar más rápido y por ello impulsamos este programa de diálogos con con escuelas quisimos ser plataforma y poner en el foco a las escuelas para aprender de ellas aprender cómo se movilizaron cómo movilizaron este este cambio tan complejo ¿no? como como nos ha mostrado también Marta Marta hoy y cómo lo han mantenido en el tiempo porque una cosa es ponerse en marcha pero mantenerse hacer eso sostenible es un trabajo además muy importante y absolutamente necesario porque como nos han mostrado es un proceso es un proceso continuo nuevas familias nuevos alumnos como nos mostraron también Ari y Mónica hemos podido aprender a lo largo de todo este este viaje estas 12 sesiones pues de centros de educación infantil de primaria de educación secundaria de formación profesional y de diferentes países todos ellos compartiendo las mismas preocupaciones y tomando decisiones para avanzar también hemos escuchado cómo hacer también una orientación que se considere inclusiva y también cómo transformar centros redes de centros teniendo también como base centros de educación especial que se ha transformado para ser centros de apoyo centros de recursos todos estos centros lo hemos visto hoy con Manuel Nuller de Arena son prácticas inspiradoras esperamos que sirvan de acicate a otros para ponerse en marcha para asumir la necesaria responsabilidad individual pero también para compartir la responsabilidad colectiva que implica avanzar en este derecho humano estos centros no se han limitado a mostrar lo que están haciendo no tendrían espacio suficiente para explicarnos todo lo que hacen sino que además nos han mostrado cómo lo han hecho a partir de las situaciones complejas también de las que tenían con los recursos de los que disponían nos han mostrado cómo han movilizado el cambio a partir de esos recursos por ejemplo entre otras cosas hemos podido ver y hoy hemos tenido claras muestras de ello cómo han sabido utilizar reorganizar recursos que ya tenían disponibles en el profesorado otros profesionales otros miembros del centro todas las personas que trabajan en el centro de una u otra forma alumnado las familias los profesionales los recursos de la comunidad acabamos de verlos y todo ello desde un planteamiento de mejora innovación constante de innovar de verse a innovar de ver lo que funciona de continuar con lo que funciona y repensar aquello que necesita mejorarse en este sentido hemos podido apreciar la importancia de construir redes de apoyo dentro de las escuelas que redes de apoyo tan potentes hemos visto también hoy pero también entre esta y su entorno como bien nos han mostrado compañeras como bien nos ha mostrado Lidia como bien nos ha mostrado también Mónica y nos ha mostrado también Ari todas estas redes de apoyo tan importantes hemos podido ver la importancia de los espacios de análisis de diálogo entre los diferentes miembros de la comunidad todos los miembros de la comunidad porque todos son importantes como nos han mostrado con claridad porque todas las voces cuentan y todo ello con la finalidad también de identificar pues con honestidad que han logrado pero también lo que tienen que mejorar hemos visto como han implicado en esos procesos de mejora como decíamos a los diferentes miembros de la comunidad educativa han sabido escuchar considerar las voces han facilitado la participación de todas las personas teniendo en cuenta a todas ellas ejemplos como hoy hemos visto de familias de alumnados de otras personas todos recursos del entorno comunitario la comunidad como un agente importante para la escuela profesionales que asumen la formación el desarrollo de competencias como parte fundamental a veces buscando fuera pero también otras veces aprovechando el saber experto de sus equipos o también como hemos visto clarísimamente el papel clave del equipo directivo el liderazgo del proceso como algo imprescindible pero también buscando la implicación de otros miembros de la comunidad educativa hoy hemos visto aquí grandes líderes que forman parte del centro movilizando acciones movilizando cambios asumiendo responsabilidades todos ellos asumiendo ese compromiso de mejora de cambio de acogida de bienvenida de todas las personas para no dejar a nadie fuera decíamos que esto es el final de un proceso pero más bien es el comienzo estas claves y otras que les invitamos a que compartan a que debatan a que movilicen diálogos en sus centros aprender en definitiva de las propias escuelas que nos han mostrado que es posible y termino pues agradeciendo tantas personas en este viaje además de las que hoy nos han acompañado a plena inclusión que ha servido de plataforma para que esto sea posible Beatriz Vega Inés Guerrero este y otros compañeros de plena inclusión a todas las personas profesionales familias estudiantes centros que en estas 12 sesiones han participado de forma tan generosa para compartir su experiencia a compañeros y compañeras de diferentes universidades que han sido mediadores para que tantos centros estén aquí gracias Climent David Urán Esther Miquel Rocío de Lillore María José Hernández Ascendiente Urzún José Ramón Lago Jesús Martín Ana Murcia Ana Juzguerra Esteban Corsino gracias a instituciones que han apoyado este programa desde un principio Plena Inclusión Inclusión Internacional Chile el Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad o la Red de Aprendizaje Cooperativo que lidan entre otros y cómo no a los miembros de QIDEI a nuestros compañeros y compañeras que han asumido diferentes papeles para que esto sea realidad mediando con escuelas contactando con centros ayudando en la difusión o Lucía Sánchez y Marta Aragonés que se han hecho un trabajo espléndido en esta tarea gracias a ti Mariluz porque no has catimado esfuerzos para coordinar todo esto gracias por vuestra implicación presencia constante implicación directa Gerardo Yolanda Ángela Héctor Marga Flores Susana María José Robin Lara Sol Ana Teresa Raquel Alberto Gaby Gaby María Mucha gente implicada en este proceso creyendo en efecto todos ellos que la voz de las escuelas es absolutamente fundamental gracias a todas las personas que nos habéis escuchado que habéis sido parte directa de este programa y finalizar por nuestra parte pues continuaremos aprendiendo de las escuelas creemos firmemente que ese es el camino escuchándolas tratando de compartir y construir comunidades de aprendizaje con todos los que quieran participar en este compromiso al que os invitamos a todos los que queráis que no es otro que el de contribuir a la educación que como tal debe ser inclusiva os invitamos a construir muchas gracias y hasta pronto